Hola mis chicos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Nelly y es un placer tenerte por este canal, gracias por entrar y por seguirme Esta cosa me está mal Y gracias por suscribirte, por seguirme en mis redes sociales, recuerda que tengo Facebook, Twitter, Instagram, te los dejo abajo en la caja de descripción Y pues bueno mis chicos, este video se va a tratar de ropita de tianguis, pero esta vez va a ser un poquito diferente Fíjense que encontré en Instagram un perfil, una mini tiendita de ropa de tianguis Pero estas te mandan bolsas misteriosas, o sea, te mandan las cosas pero tú no sabes qué es En total, no me van a dejar mentir, pero esta tienda, tú le pagas lo mismo que si fueras a comprar el tianguis Obviamente en un pedido un poquito más de, no sé, 100 pesos, porque para que te convenga el envío y esas cosas Entonces, yo ya pedí varias cositas, no, bueno, no sé qué pedí, pero pedí como 7 cosas, no sé qué me vayan a mandar Yo pedí vestidos, porque ahorita vine a vacaciones y yo quiero como más vestidos Entonces no sé si me los vayan a mandar, pero te piden medidas de tu cintura, de tu busto y de tu cadera Si tú eres hombre, pues te piden medidas diferentes, porque también para hombre, este, hacen envíos Y, este, creo que en Ciudad de México la tienda anoche que vi la información Pero ahorita ya me llegó mi primer paquetito, que es este, ya le quité los datos obviamente del envío Y me salió prácticamente en 15 pesos, como si yo fuera el tianguis O normalmente donde yo voy aquí a comprar está en 3 pesos, 10 pesos Pero quise como que hacer la experiencia diferente de pedir, pues, bolsas misteriosas del tianguis Porque ya tenía un tiempo que quería hacerlo, pero no lo hacía porque, no sé, me daba miedo pedir No sé que me haya llegado, estoy, estoy emocionada y extasiada Porque, digo, que me habrán mandado, chicos, se ve que es algo negro No sé, pesa algo, entonces, bueno, vamos a proceder con las poderosas tijeras Abrirlo, me da miedo romperlo, entonces voy a, voy a destaparlo así Ay, no sé, chicos, me da miedo Esperen Vamos a ver qué es Ustedes van a ser los primeros en ir destapando estos paquetes conmigo Ay, ya lo manché Entonces, no sé qué voy a hacer Creo que es un vestido, creo que es un vestido No sé, oh my, oh my, oh, qué es esto, oh my Chicos, es un vestido Es un vestido, hermanos Hermanos y hermanas, wow No, me gusta, me gusta lo que veo Miren, chicos Espérense que se me van las greñas Según yo, estoy bien peinada y termino toda greñuda Bueno, es este Ahorita, obviamente, les voy a explicar el material Me lo voy a medir y voy a enseñarles al final cómo lo combino para que no sea tan feo, ¿verdad? Miren, es este, chicos No sé si se alcanza a ver Pero es un vestido largo Realmente este siento que me va a llegar abajo del tobillo De enfrente es así Tiene como unos holanes Por este pagué 15 pesos, creo Porque, bueno, más o menos como 15 o 10 No recuerdo exactamente en cuánto me voy a salir cada prenda Porque es un aproximado de la prenda No tiene un precio exacto Está variando de los 10, 15, 20 y 30 pesos Entonces no sé exactamente este Y tiene un holán en frente Es de la marca, porque déjenme ver la marca The Limit Déjenme ver si no tiene como detalles Se ve nuevo, o sea, chicos Se ve nuevo Si yo voy a una tienda y lo veo Sí me lo llevo O sea, se ve nuevo, chicos Más bien, si voy a Changi y si lo veo Sí me lo llevo porque se ve nuevo Miren, de abajo tiene como un holán No sé si lo alcancen a ver Ay, ya se me va a soltar la alergia De abajo tiene como un pequeño holán Y una levantadita Esta parte de aquí es como un pequeño levante que tiene Está bonito Me gusta que es negro Cómo latinaron que me guste el color negro Y me gusta, chicos Ahorita en verano lo voy a usar Bastante, bastante, bastante Es de tirantes Me encanta, chicos El material Es como un material como manta Pero manta gruesa Como que tiene un realce No sé Si la cámara lo pueda captar Pero me gusta, chicos Me gusta la que estoy viendo No puedo creerlo Nunca he encargado Este, así como del tianguis Por Instagram Ni por ninguna otra tienda Porque había visto que hay tiendas Que te mandan cosas Pero no me había atrevido La verdad no me arrepiento Creo que valió la pena Y este Bueno, ahorita me lo voy a ir a probar A ver cómo se ve puesto Y después les voy a enseñar Cómo lo voy a combinar Para que vean Más o menos cómo se ve Tengo miedo A ver si me queda No sé qué talla es Déjenme checar Talla 2 Talla un 2 No sé qué talla sea esa Pero bueno Voy a probarme esta cosa Ahorita regreso Para enseñarles Cómo me quedó Esta cosa Déjenme ir a ponérmela Chicos Después de que ustedes vieron el video Tuve que ir a lavar rapidito El vestido Lo eché en la secadora Y este Bueno Ya ahorita lo planché Ya me lo puse Y Sí, sí me quedó Este Obviamente Hay que lavar y todas estas cosas Porque No sabemos dónde hayan estado Entonces como son del tianguis Hay que lavarlo todo muy bien Y Sí me quedó chicos O sea Les presumo Delante es como con uno lancito así Bonito Tiene tirantes Negros Delgaditos Les voy a mostrar de atrás Cómo se ve Ay Tiene aquí este brafeo Es que no encontré el otro strable Chicos No hermanos No me juzguen Bueno Se ve así de atrás Y Me gusta Me llega Fíjense que Ahorita no se va a ver Pero ahorita yo les voy a enseñar Cómo lo voy a combinar Nada más ahorita les estoy enseñando Cómo se ve Pero de abajo O sea Me gusta la figura que me hace Porque Siento que me hace una figura bonita Está justo acá Y Como que se ajusta bien a las caderas Hasta el cuerpo La tenieron re bien hermanos Y Este No sé No No se alcanza a ver hasta dónde me llega Pero me llega Arriba del tobillo Ahorita les voy a grabar Cómo lo veo Más bien Cómo se ve ya De abajo Pero de arriba En general Me gustó Chicos Pagar 10 o 15 Por este vestido Siento que fue una Ganga Un súper Mega Tesoro Ahorita regreso Dejen mira Eh Ponele Qué zapatillas Qué accesorios Para que se vea bonito Se vea chido Y bueno Ahorita los veo Miren chicos El vestido se ve así Les digo que Tiene como una abertura La combina con estas zapatillas Y con esta mini bag Y Le puse Este collar Es que se me acercó Hay sol Entonces No se va a abrir Pero le agregué este collar Y bueno Así es el vestido La verdad es que se ve Hermoso Está sucio mi espejo Pero El vestido Es muy bonito Y siento que No sé Me gusta mucho Me hace una bonita cintura ¿Qué opinan chicos? Me encanta Cómo se ve La verdad es que Sí lo usaría Para salir Y pasear Ay no sé Sí, sí me gustó chicos Y pues bueno Hasta aquí este video Suscríbanse Porque voy a subir Los otros Las otras cosas Que me vayan llegando Entonces Suscríbanse chicos Y bueno Nos vemos Hasta la próxima En un próximo videito Bye Ay Amo mi vestido